Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Mira a los Reyes Magos ahí con nosotros, mira a los Reyes Magos, se van a quedar con nosotros durante todo el programa deseándole a todo Puerto Rico feliz, feliz Día de Reyes. Y mira, Desmarie, ¿estás contenta por los regalos? Sí, mira el micrófono, ¿cuántos años tú tienes? Siete. Siete, mira un montón de regalos, qué chévere para ustedes. ¿Qué pasó Camila? ¿Tú tienes algo para mí? ¿Es un regalito para mí? Ay, qué linda, dámelo mamá, deciré, ajá, dime Desmarie. ¿Ale? Te tenemos un consejo para ti. De verdad, gracias Desmarie. Mira, ese es el regalito para mí, apretatímelo de acá. ¿Lo puedo abrir o me quedo con él y lo abro ahorita? Lo abro y te voy a verlo aquí, ¿eh? Ahí está. Ajá. Tengo los regalos. Por aquí. De la familia Martínez, quiero agradecer por toda la alegría que le brindas al pueblo todos los días. Vemos tu programa y nos reímos todas de tu locura. Gracias Ale, eres una persona grande. Feliz Navidad y que tengas un nuevo año lleno de mucha alegría. Te queremos Camila, Desmarie y Diego. Gracias. Y tengo los dulces aquí. Ave María, gracias. Gracias, chicas y chicos. Gracias. Gracias por su regalo. Guárdame este regalito por ahí. Porque yo tengo también otro regalo para todo el pueblo. Mira lo que tengo, mira lo que tengo aquí. Yo tengo este Nintendo Switch. Y yo lo quiero regalar a un niño en Puerto Rico hoy. Usted va a entrar a tele... Ah, mira, ¿dónde está abajo? Mire, el QR code que está ahí. Usted va a poner su teléfono en modo foto. Y entonces lo va a pegar al televisor y eso lo va a llevar a conectarse con el link. Y va a participar, pero no se va mañana. Esto se va hoy ya mismo. Así que todo el mundo pendiente. Pero, Adolfo, lo que me dice producción que lo importante es que cuando yo lo llame, coja el teléfono. Le vamos a dar cinco timbrazos. Y tiene que estar viendo el programa en ese momento. Así que, mis amigos, todo el mundo pendiente. Voy a tener cinco timbrazos. Y la persona tiene que estar viendo el programa. Así que pendiente. Anótese, anótese. Y vengo ya mismo a regalarlo. Y ya estamos preparados, señoras y señores, con esta buena gente de Nuke University. J.D. Así mismo, la chancleta, cierto o falso, con Nuke University. Ya estoy preparado. Mira en la parte posterior. Mira en la parte posterior. Ya tengo listos a Kimberly y a Canesha. Kimberly, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico Gana. Feliz, feliz, feliz 2021, mi amor. ¿De qué polo nos visitas? De San Juan. De San Juan. Mira, yo tengo la chancleta. Cierto o falso hoy. Yo tengo cierto y falso. Me contestas correctamente y tienes la oportunidad de tirar la chancleta. Si la pones donde es, te podrías llevar, o te vas a llevar, 200 billetes. ¡Eso! 200 dólares. Bueno, Kimberly, jueguen en su casa con nosotros. Cierto y falso. Cierto o falso. Escúchame bien. El sol sale por el este. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. El sol. ¿Cómo dice? Sale el sol por la mañana. Sol. Siempre sale por el... ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Muy bien, muy bien. Sudeli se acordó de la canción de cuando es chiquita. Muy bien. Kimberly, vamos a la chancleta. 200 dólares, mi amor. Cuando quiera. Nos fuimos. 200 dólares en juego. ¡Ay! No pudo ser, no pudo ser. Gracias. Óyeme. Cuando vemos a esas enfermeras y enfermeros echando el resto por el país, a uno se le infla el pecho. Y aún más a ti, que sabes que naciste para el mundo de la enfermería. Pero, ¿sabes qué? Es posible hacerlo. Y en Newcastle University puedes comenzar a estudiar un grado asociado o bachillerato en enfermería con la excelencia educativa que exiges y la seguridad que buscas. Vamos, no la tracen más. Matrículate hoy en Newcastle University. Puerto Rico necesita tu valor. Mira quién está allá atrás. ¡Betty! ¡Betty! Betty, ve al frente un momentito, mi amor. Lo estás haciendo excelente, Betty. Pero es que yo no puedo irme sin antes poner a modelar nuestra nueva modelo. Lo siento, Sudeli. Ahí está. Ahí está, Betty. Ahí está, Betty. Oye, cómo baila Betty. ¡Echa! Ahí está, Betty. Ahí está, Betty. ¡Wow! ¡Qué porte! Betty está bien pegada, para que sepa. Arrasando. Ahí está. Gracias, Betty. Muy bien. Muy bien. Excelente a tu posición. Tengo por... Sudeli, que ella baila bien. Ella baila bien. ¡Ah! ¡Ah! Eh, tú modelas bien. ¡Ah! Caneisha, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿De qué pueblo nos visitas, Caneisha? De Río Grande. De Río Grande. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Feliz 2021. Caneisha, cierto o falso? Existen cinco vocales. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es correcto. Muy bien. Coge una chancleta. Caneisha, viene. Vamos arriba. Coge la chancleta. 200 dólares en juego. Gracias a New York University. Caneisha, cuando quiera. Son buenos. 200 hoy. ¿Ves, Reyes? Es a rayos. ¿Pero dónde llegó la chancleta esa? Se quedó en el techo. Se quedó para allá arriba, para... Para allá, para maquillaje, para el segundo piso. Bueno, Kimberly, vamos al mambo otra vez. Vamos arriba con Kimberly. Kimberly. Ahora sí que sí, mi amor. ¿Cierto o falso? Escúchame bien. Carlos Arroyo se destacaba en el deporte del béisbol. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso. Muy bien. Coge la chancleta ahí. Kimberly, vamos arriba. Viene. Kimberly. El paso del Día de Reyes. Un paso al frente. Un paso al frente. Espérate. Kimberly, dale para atrás. Dale para atrás. Mira, desde la marca... Kimberly, dale para atrás. Desde la marca tú vas a dar un paso. El que tú quieras, pero un solo paso. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Kimberly, 200 dólares. Buena suerte. Vamos arriba. Viene Kimberly. Ahí va. Ahí va. Está cerca. Caneisha, te toca a ti. Ahora sí. Caneisha, ¿cierto o falso? Caneisha, ¿cierto o falso? Fidel Castro fue presidente de Venezuela. ¿Cierto o falso? Falso. Y ese es falso. Muy bien, muy bien. Caneisha, un paso al frente de la marca. Viene. Vamos arriba. Un paso al frente de la marca. ¡Eje! Oye, ese paso fue larguito. Caneisha, buena suerte. Vamos arriba. Ahí está. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. ¡Ay! Mira, Kimberly, ve al frente. Caneisha, ven para acá. Caneisha, quédate ahí. Kimberly. Caneisha. Vayan al frente. Una al ladito de la otra. Kimberly, Caneisha. Feliz Día de Reyes. 100 dólares para cada una. Gracias a Newcastle University. ¡200 pesos para cada una! ¡Todo el mundo es ganador! Y ya yo estoy listo, señoras y señores. Ya yo estoy listo para ir por la Jeep 2021. Gracias a nuestra buena gente de Sofrito Campolor. Nace de mi tierra en Puerto Rico. Sofrito Campolor. El sabor a campo y la familia. Échale Sofrito Campolor. El primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Miliani, buenas noches. Bienvenida nuevamente a Puerto Rico Gana. Buenas noches. Tienes un montón de fanaticadas en Facebook, en las redes sociales. Vas excelente. Nosotros en su casa, para que entiendan el juego, es bien fácil. A cada uno, a cada uno de los participantes le estamos haciendo 50 preguntas. Cada uno, si conteste correcto o incorrecto, le hacemos 50 preguntas. Ahora, los cuatro participantes que tengan mejor récord, pasa a una semifinal que es ahora en enero. Se va a la Jeep 2021. De esos cuatro, uno es el ganador. Y Miliani va excelente. Miliani, jueguen en su casa con nosotros. Conteste las preguntas. Aprendan, diviértase. Miliani, buena suerte. Primera pregunta. Vamos al mambo. ¿A qué distancia mínima de la senda peatonal está permitido estacionar un auto? A, cinco metros. B, dos metros. A, cinco metros. A, cinco metros. Y eso es... Correcto. Cinco metros. Próxima pregunta. Miliani, ¿cuál es el ingrediente principal de la mazamorra? A, maíz blanco. B, harina. A, maíz blanco. Maíz blanco. Y eso es... Correcto. Eso es un plato. Lo que pasa es que en las piedras, la mazamorra, le decimos otra cosa. Sí, en serio. La mazamorra es otra cosa. ¿Verdad, finita? Yabucoa también. Sí. Ok. Correcto, Miliani. Próxima pregunta. ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentra la trompa de eustaquio? A, hígado. B, sistema auditivo. B, sistema auditivo. Sistema auditivo correcto. Muy bien. Ya va 41. Próxima pregunta. Según el refrán, ¿qué pasa si crías cuervos? A, te sacarán los ojos. B, se lo lleva a la corriente. A, te sacarán los ojos. Te sacarán los ojos. Según el refrán, ¿qué pasa si crías cuervos? Te sacarán los ojos. Y eso es correcto. Muy bien. Miliani, sigue estudiando. Te veo mañana. Seguimos celebrando el Día de Reyes. ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba! Alegra y felicidad son mis mejores deseos. Que se vaya lo mal y venga lo bueno. ¡Ay! Que me...